Nos encontramos en el stand de Yamaha Motor Argentina en esta ocasión para presentarles las novedades que tiene en cuanto a todo lo que es la parte marina la gente de Yamaha en este caso pudimos ver que están presentando tres motores nuevos un 2 tiempos 25 HP Enduro motor para condiciones extremas para trabajo sobre todo para pesca o uso intensivo digamos nuevo, completamente renovado y dos motores 4 tiempos de su línea tradicional ya conocida es el nuevo 115 HP motor emblemático de la marca y que marca un segmento muy importante en el sector de las 17 a 19 pies y también todo el segmento de trackers o sea es un motor nuevo, renovado más liviano, más compacto menor consumo, mayores prestaciones lo que garantiza seguramente el éxito de ese motor en la marca y también un 4 tiempos de 30 caballos muy interesante también por su diseño compacto y el cual seguramente va a tener éxito ya que es muy versátil para todo tipo de embarcaciones ya sea auxiliares, menores, veleros y demás también en el stand exhiben toda la línea de fuerza de la marca están exhibidas el nuevo Jet Ski de la marca Yamaha y la nueva moto FZ de calle también con un atractivo y muy novedoso diseño y a mis espaldas tengo un nuevo equipo denominado Pro Pesca que propone la gente de Yamaha que es una especie de Bass Boat con un motor B-Max de alta potencia para ofrecer un nuevo producto al mercado para aquellos pescadores más exigentes que requieren algún tipo de equipo profesional muy similar a los equipos de pesca americanos así que gente del apostadero espero que las novedades de Yamaha Motor Argentina les gusten y nos vemos en los próximos stands